Gold Gym presenta ¿Qué tal amigos de Gold Gym? Y como esta semana lo prometido es deuda, vamos a trabajar pierna y nos vamos a enfocar mucho en glúteo. Vamos a hacer la siguiente biserie de nuestra rutina de pierna y glúteo. Vamos a trabajar patada de mula y sentadillas con barra. Fíjense cómo se realiza para que vea excelentes resultados. Nos vamos a hincar sobre la máquina de patada de glúteo, vamos a extender, mantenemos un segundo arriba y bajamos lentamente. Al bajar lentamente estamos esforzando más en la negatividad. La negatividad recluta más fibra muscular y eso nos va a hacer trabajar y que produzcamos más masa muscular. Vamos para las sentadillas. Y aquí estamos en las sentadillas con barra. Vamos a sujetar nuestra barra sobre la parte posterior de nuestro hombro en el trapecio. Sujetamos bien, espalda recta apretando el abdomen. Las piernas abiertas a la anchura de nuestros hombros y flexionamos. Cuando bajamos sacamos las rodillas, espalda recta apretando el abdomen. Y va a ser una sentadilla profunda. Vamos hasta abajo y luego hasta arriba. Vamos a bajar lento y subimos lento para tener en más contracción nuestros músculos. Recuerde, Gold Gym lo quiere ver bien. Gold Gym presentó Gold Gym presentó Gold Gym presentó